Norma López, es un placer cada vez que lo podemos hacer. Así que, hola Norma, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Normita? Hola, hola María Herminia. Bien, bien, sé que es una mañana ajetreada, bueno, todos estos días lo son. ¿Estás con lo del tema del tren que está en duda, digamos, a Cañada? ¿Puede ser? Estamos aquí en Cañada de Gómez justamente participando. Así que, en el momento que llamaron justo estaba para hablar. Voy a la cronista, lo primero que manda señora periodista. Hágame la crónica, por favor. Bueno, estamos aquí de distintos espacios, legisladores provinciales, nacionales, una acción que organizaron desde Cañada de Gómez, con la concejala Estela Clerici, convocando a distintos sectores, porque bueno, no es menor que cierren el ramal Cañada-Rosario, porque además habla del desfinanciamiento, todo lo que nos costó conseguir volver a recuperar, digamos, el entramado ferroviario. Y pensando además que esta política que está llevando adelante el presidente Millet es desfinanciar a cada una de las ciudades, de los pueblos, de las provincias del país. Porque cuando hablamos de trenes, estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de conectividad, estamos hablando de un transporte más económico, estamos hablando de usar una infraestructura que existe en nuestro país desde el 1800, y además de eso estamos hablando de soberanía, ¿no? Si nosotros hicimos un esfuerzo muy grande como país para que hace pocos años atrás pudimos recuperar mucho del entramado vial. Recordemos lo que pasó en la década de los noventas, cuando los trenes se privatizaron, los pueblos y las ciudades pasaron a ser fantasmas. Pensemos ahora lo que significa la conectividad cuando tenemos una inflación que cotidianamente integrada a las posibilidades, por ejemplo, de que nuestros hijos de los ciudadanos santafesinos jóvenes que quieren estudiar en las universidades nacionales de Santa Fe y de Rosario, no puedan alquilar por la situación económica, pero sí un tren podría resolver esa situación de ida y venida. Pero yo recuerdo cuando el ministro Giuliano... Que está aquí ahora como diputado nacional. Bueno, bueno, muy bien. Yo recuerdo los esfuerzos que hizo para este y para otros, porque además, en el caso específico del que estamos hablando, era ayudar en esta conectividad al trabajo y a la educación principalmente. Bueno, en línea con lo que vos venís diciendo, hay un intento, después que lo logren, no lo sé, un intento del presidente de las universidades que están programadas y por ley que de financiarlas. Las que ya están en funcionamiento, como la propia nuestra, como la electoral, como la UBA. O sea, universidades con años y con prestigio también asfixiarlas, ¿no? Sí, porque en esta lógica además es un... O sea, lo que quiere Milagro en realidad son pueblos endogámicos, ¿no? Que no salgan, que no se relacionen, que no crezcan. O sea, que la producción quede en el circuito. Cuando nosotros estamos proponiendo que en todas las localidades tengamos una industrialización, que tengas también, digamos, fábricas, que tengas escuelas, digamos, eso es mejorar la política. Y por otro lado, no retrotraerla a una instancia que es anterior a la existencia del Estado Nacional. Es una gran ruptura lo que plantea Milagro. ¿Qué pensás del acuerdo al que convocó... Acuerdo, no. Quito la parábola porque no lo sé. El pacto. El pacto. Sí, sí. Pero un pacto también es siempre con acuerdos. Lo que pasa que no veremos qué pasa, porque hasta ahora hay 10 puntos y no se ha aclarado si hay que cumplirlos y aceptarlos a rajatabla o no. Yo creo que esa va a ser la trampa de mi ley. O sea, hay algunas cuestiones. Mi ley en este momento ha tenido, ha encontrado la resistencia de muchos sectores populares y ha encontrado la resistencia para que no se pudiera sancionar el DNU, que con el DNU, digamos, claramente ataca a la industria nacional, a la educación, al CONICET. Y se ha encontrado con algunas situaciones que son derrota, pero que obviamente no las admite como tales. Una fue la situación que pasó con el CONICET, cuando planteó, digamos, desarticularlo, y la sociedad toda salió, digamos, ante el faldo del CONICET y los trabajadores. La primera derrota fue con el 24 de enero, con el paro, la huelga de todos los gremios, muy pocos gremios que no adhirieron con una movilización muy clara y con una interpelación a lo que significa, digamos, erosionar todos los derechos laborales de nuestro país. Y la tercera, la no sanción de la ley ómnibus. Por lo tanto, digamos, lo que está haciendo mi ley es, sin decirlo, tratar de tener otras posibilidades de negociación para su plan, que es un plan de absoluta crueldad, de retroceso en el país, de llevarnos a un país primario, con la preexistencia del Estado, y que claramente hay que tener mucha cautela, ¿no? Por eso es que necesitamos de la unidad de los espacios nacionales populares. Seguramente que con mucha autocrítica, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Pero lo que está planteando mi ley es algo que nos va a dejar afuera a todos los trabajadores y trabajadoras mayas, si son en relación de dependencia o no. Lo que apelo a vos, porque me quedan dos minutos de programa y sabés de esto, Normi, hay una fecha que es la del viernes de la mujer trabajadora, de todos los problemáticos de la mujer, pero vos especialmente venís trabajando sobre el costado más feo, la violencia sobre la mujer en todo sentido. Te pido una reflexión sobre esto en los minutos que nos quedan. Cuando nos sacan los derechos, cuando nos cuestionan los derechos que hemos tenido, cuando cuestionan si trabajamos y nos piden que vayamos a volver a trabajo a nuestros hogares, que eso es lo que nos está pidiendo mi ley, esto es más exclusión, es más distancia, más agresión, y no hay nada que no se pueda resolver si no es con más violencia. Por eso le pedimos la reflexión a todas las mujeres argentinas y que participemos activamente en las movilizaciones del 8. Normi, gracias y un abrazo muy grande para todos los que allí están presentes tratando de alertar, de defender, de intentar que los logros no se desanden, como el caso que estás allí en Cañada de Gómez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, la concejal Norma López y estamos llegando al...